bueno vamos a hacer una terapia con andrea quien dice tener lo siguiente miedo a las presencias entendiéndose por presencias y espíritus o sensación de que hay más allá miedo a la noche un trauma por pesadillas fuertes miedo a los animales andrea dice que a todos los animales hoy es primero de abril del año 2012 estamos en la biblioteca pública josé y de restrepo de la ciudad de ligado cerca a medellín en colombia andrea cierra los ojos afloja tu cuerpo suéltalo voy a indicarte cómo respirar vamos a hacer algo que medicina se llama hiperventilación es una técnica de respirar para llevar más aire en los pulmones y aumentar el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre a medida que tu sangre se vaya hiperoxigenando y y comience a circular así por tu cerebro poco a poco empezaréis a sentir sensaciones extrañas te puede parecer que empiezas a dar vueltas o que te vas poniendo pesada pesada como hundiendo en ese sillón o muy liviana como flotando porque cada persona somatiza diferente la hiperoxigenación sanguínea en la indicación que te voy a dar no importa que yo me adelante o atrás lleva a tu propio ritmo aunque no coincida con lo que yo voy diciendo en ese momento a la primera vez aspira aire lentamente poco a poco llena tus pulmones retienes el aire mientras cuentas mentalmente uno y luego lo liberas lentamente por la boca entreabierta a la tercera vez vuelves y tomas aire a la siguiente vez vuelves y tomas aire lentamente poco a poco llenas tus pulmones y lo retienes dos uno, dos y lo liberas lentamente por la boca entreabierta a la cuarta vez vuelves y tomas aire a la tercera vez vuelves y tomas aire lentamente a la tercera vez vuelves y tomas aire lentamente poco a poco llenas los pulmones y lo retienes tres uno, dos, tres y lo liberas lentamente por la boca entreabierta a la tercera vez a la cuarta vez vuelves y tomas aire lentamente a la cuarta vez vuelves y tomas aire lentamente poco a poco llenas tus pulmones y lo retienes cuatro uno, dos, tres, cuatro y lo liberas lentamente por la boca entreabierta ahora la quinta vez vuelves y tomas aire lentamente poco a poco llenas tus pulmones y lo retienes cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco y lo liberas lentamente por la boca entreabierta ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila con cada respiración siente esa sensación más profunda, más profunda puedes recordar o sentir un miedo, un momento triste, algo en tu vida vivencialo, siéntelo, vuelve a ese momento ahora voy a apuntar hacia abajo de cinco a uno con cada número esa sensación que estás sintiendo te lleva más profunda al llegar a uno tocaré tu frente y estarás muy profunda cinco baja cuatro más más profunda tres dos uno profunda 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 muy profunda vuelve a uno vuelve a ese momento que te afectó Cierra el día Vuelve noche ¿Era el día o la noche? Noche ¿Es de noche? ¿Y qué está sucediendo? ¿Tú está bien oscuro? ¿Tú está bien oscuro? ¿Tú está bien oscuro? Mucho miedo Vamos en un carro, llevan a mi papá Está muy oscuro, tengo mucho miedo ¿Qué edad tienes ahí? ¿Más o menos? Sí, el techo Ajá ¿Para dónde van? Para la casa Van para la casa ¿Y por qué tienes miedo? Se llevaron a mi papá ¿Sabes quiénes lo llevaron? Unos señores armados ¿Les dijeron algo? ¿Tú estabas ahí? ¿Tú mamá va callada o va diciendo algo? Está muy preocupada Andréita Andréita Adelántate un poco A ver qué sucedió ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Salimos de alguna parte Salimos de alguna parte Y vamos en el carro Nos bajan del carro ¿Qué le dijiste a tu papá? Se lo llevan Andréita Adelántate un poco No. ¿Qué le dijiste a tu papá? Se llevaron a tu papá Madreita Necesito Yo T officer Lil I O Diet ¿Estoy bien? ¿Dónde está tu papá? ¿Ya llegó? Ahora que ya sabes que tu papá llegó No necesitas esa tristeza No necesitas ese dolor ¿Me la entregas? ¿Yo me la llevo? Bien Coloca en mi mano espiritual Y me dices cuando ha bajado No la necesitas Mira que ya llegó Colócala toda ¿Me dices cuando me la llevo? Bien Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Agradables para ti Cuando estabas montando En ese primer columpio Aprendiendo a montar En bicicleta Saltando en láser Un paseo Un paisaje bien espectacular Que te guste ¿Qué colocaste? ¿Qué colocaste? Un cielo muy azul ¿Me repites? Está muy tranquilo Está muy tranquilo Ahora con ese amor Que te está empezando a llenar Y que se ve expandiendo Poco a poco Por todo tu ser Ve profunda Otro momento Que te hubiera afectado Cuento desde uno Hasta cinco Y si tu mente lo permite Aparece Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos 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 Tres Dos Tres 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 ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¡Se gusta! Estoy asustada, estoy acostada en mi cama, estoy viendo algo. No sé qué es. No sé qué es. Tengo mucho miedo. Yo voy a acompañarte, voy a conectarme contigo en ese momento. ¿Qué forma tiene? No sé. Se quería algo, pero no sé qué es. ¿Me repites? Se quería algo, pero no se quiere. Bien. ¿Cuándo te van a dar un regalo, pero tú no sabes que te lo van a dar, te alegras? ¿Y cómo haces para alegrarte si no sabes que te lo van a dar? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Cuando estás sintiendo algo, pero no sabes que eres, puede ser algo muy lindo o puede ser algo muy feo, entonces, primero trata de averiguar qué eres, a ver si te alegras o te entristeces o te da miedo. Pregúntale mentalmente que si te quiere causar miedo. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué puso en tu mente? Que no. Entonces, ya te acabas de dar cuenta de que él no te quiere causar miedo. ¿Me entregas ese miedo que tenías, yo me lo llevo? ¿No lo necesitas? ¿O lo quieres dejar ahí para que te siga dando miedo? Entonces, entrégamelo. ¿Me dices cuándo me lo llevo? ¿Vámonos? ¿Miedo? ¿Miedo? ¿Chao pescado? ¡Fuera! Ahora donde está el miedo, coloca tranquilidad, coloca seguridad, coloca confianza. Y ahora con esa seguridad, con esa confianza, ahora sí pregúntale a este ser para qué está ahí. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Estoy contigo. Estoy contigo. Pregúntale que si era hombre o mujer. 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 Pregúntale que si era joven o vieja. Sí. Mujer. 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 Pregúntale si su cuerpo físico todavía vive o murió. Pregúntale qué le sucedió. Pregúntale qué edad tenía más o menos. 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 de luz. Andrea, ¿hay alguna luz arriba? Sí. Pues hoy puedes ir hacia esa luz. Antes de irte, si tomas tú la decisión, ¿causaste en Andrea miedo a las presencias, aunque haya sido sin querer? Sí. ¿Eras tú esa presencia que Andrea sentía? Sí. ¿Tuviste algo que ver con el miedo a la noche que sentía Andrea? No. Bueno, Carolina, hoy puedes dar ese paso, seguir tu camino hacia la luz, a esa dimensión de paz que te corresponde y de seguro que ahí ya están tus padres esperándote, ansiosos de que llegues. ¿Quieres continuar ya tu camino? ¿Quieres que Andrea te ayude? Bien, déjame con Andrea. Andrea envuelve a Carolina en una nubecita de luz blanca y dile que se vaya tranquila, que siga su camino hacia esa luz que la está esperando. ¿Te quieres ir? Sí. Bueno, Carolina, que brille para ti siempre la luz perpetua de tu paz. Que la paz del universo esté siempre contigo. Amén. Andrea, cuando Carolina se haya ido por completo en una nubecita de luz blanca. ¿Una tía muy enferma? ¿Una tía muy enferma? Sí. Descanse. 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 Me hace mucha falta. Me hace mucha falta. Se muere. Se muere. Yo no diría se muere, diría se fue a esa dimensión a la que le correspondía ir. Pregúntale a tu tía que si ella está bien donde está. No está bien. Pregúntale que si está en la oscuridad. No. Pregúntale que si alguien la tiene retenida en la familia. Sí. Y no la ha dado continuar su proceso. Sí. Que sí. Pregúntale quién. Isabel. Pregúntale a la tía cómo la puedes ayudar tú a ella. Pregúntale a la tía. Pregúntale a la tía que esté tranquila que tú vas a hablar con Isa. Ahora que ya sabes que la tía no murió. Simplemente cambió de dimensión. ¿Me entregas esa tristeza que tenías? ¿Yo me la llevo? Vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, continúa colocando cosas lindas. En ese cielo azul puedes poner unas nubes blancas como algodón. Un sol bien espectacular. Unas águilas volando allá en círculo por las nubes. Y a lo lejos el horizonte con unas montañas. Y más allá, algo agradable, algo lindo para ti. ¿Qué colocaste? ¿Qué colocaste? Coloqué a mi papá. A mi mamá. Observen cómo uno en hipnosis decide, a pesar de que ella esté en trance, yo le hice sugerencias de paisajes y de cosas y ella decidió qué ponía. Y coloca también a tu tía. Ahora que te estás llenando de ese amor, habla a tu tía todo lo que ha pasado desde que ella se fue. Aprovechando que estás con la tía, quisieras entregarle a ella el miedo que antes tenías a la noche. Bien, entregale a la tía el miedo que antes tenías a la noche. Uno empieza a trabajar también la programación neurolingüística o la programación hipnótica. Dejar el miedo en el pasado, el miedo que antes tenías. Como quien dice, a partir de hoy ya no. O sea, decida lo que ella decida y aún no está trabajando en que no. ¿Ya se lo entregaste? Ahora, donde estaba ese miedo, a la noche, coloca paz, coloca tranquilidad, coloca sueño profundo. Descanso pleno, descanso pleno, cosas agradables. ¿Cuánto hace que la tía se fue? Pregúntale que si ella se ha dado cuenta de lo que ha ocurrido en la familia en esos ocho años. Pregúntale que si le quiere enviar algún mensaje a alguien en la familia. Gracias. 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 Sí. No quiero que a Felipe le falte nada. ¿Me repites? No quiero que a Felipe le falte nada. No quiero que a Felipe le falte nada. y que era Felipe contigo era mi primo me ayudas con tu sobrina Andrea con las pesadillas que ella tenía en las noches y transformamos esas pesadillas en sueños agradables en sueños profundos en sueños reparadores tú no puedes entonces yo me encargo ahora por otro lado ¿cómo te llamabas tú? Angélica Angélica Angélica, ¿qué más le quieres decir hoy a tu sobrina? nada más ahora que ya sabes que Andrea te prometió que va a hablar con Isa quedas tranquila y sigues tu proceso hacia la luz bien entonces despídete de Andrea con mucho amor y sigue tu proceso Andrea despídete de la tía Angélica porque ella necesita continuar su camino no entonces déjala ahí te voy a contar la historia de una calandria que había en una jaula de oro era una calandria hermosa, espectacular muy linda como son las calandrias y todos los días la niña me llevaba plátano y agua a la jaula y era de oro muy linda y la calandria parecía que cantaba digo parecía porque un día nos dimos cuenta de que estaba llorando y un día la niña se dio cuenta de que la calandria no cantaba sino que lloraba y resolvió abrir la jaula y la calandria voló y voló ahora sí en la libertad y ocasionalmente la calandria viene del bosque y se posa en la ventana de la alcoba de la niña y ahora sí le canta porque está libre hoy tú puedes hacer lo mismo abrir esa jaula de tu corazón metafóricamente hablando para que la tía pueda volar hacia la libertad, hacia lo alto ella simplemente se fue primero tú también te vas a ir si estás pensando que tú no te vas a morir no te vas a ir bájate de esa nube porque tú sí te vas a ir entonces dejamos que la tía se vaya primero para poder preparar tu recepción para cuando tú llegues o la dejamos prisionera en esta jaula entonces suéltala abre esa jaula déjala ir gracias muchas gracias 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 Ahora, ese espacio que tenía reservado para la tía Angélica, ahora llénalo de más amor, de más par, de más alegría. Si quieres algo bien, pero bien espectacular para poner en ese espacio, te puedo prestar una foto mía si quieres. Ni se ría mucho que yo tengo una foto en pantaloneta en la playa y haga de cuenta Tarzán. ¿Qué colocaste? Puedes colocar ese sol en la atardecer, allá ocultándose en el mar y los enamorados empezando a caminar por la playa cogidos de la mano. Tantas cosas bonitas que tienes para poner. ¿Veis? Colocaste brisa. Coloca también el sonido de las olas, el aroma del mar, unas palmeras meciendo sus hojas con el viento. Dos o tres delfines, a veces no sé si son dos o tres porque como se hunden y vuelven y salen jugando ahí junto a la playa. Un pelícano lanzándose en picada pescada y un argaviota volando en formación. ¿Cómo te sientes allí? Delicioso, espectacular, de maravilla. Ahora que ese amor, esa energía te rodea allí, permite que esa energía entre a cada célula, a cada fibra de tu cuerpo, a cada rincón de tu ser. Y siente como todo tu ser se recarga de amor, de paz, de delicia, de alegría, de felicidad. Ahora, vamos al bosque. Ese bosque que está ahí cerca. Pero qué pesar ese bosque. No tiene ni un solo animalito, no se siente un pajarito, no se ve una mariposa. No hay una ardilla, no se ven conejos, nada. Qué bosque tan triste. Parece que en ese bosque hay payasos. ¿Le colocamos animalitos a ese bosque? No. Vamos a hacer algo. Vamos a ir al origen, la primera causa del temor a los animales. Tú eres espíritu. Y como espíritu no tienes fronteras ni de espacio ni de tiempo. Puedes viajar muy profundo en las coordenadas del tiempo y del espacio. Voy a contar desde uno hasta cinco. A ver a qué dimensión, qué lugar te lleva tu espíritu. Uno, al origen, la primera causa del temor a los animales. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya estás ahí? No. No. Entonces, vamos a ir por una puerta multidimensional, un portal de energía. Ahora, quiero que vuelvas a la playa. Cuando estés en la playa, me dices. Ahora, camina en dirección a donde están las palmeras. Y cuando llegues a las palmeras, me dices. Bien, acaba de aparecer flotando, casi a rar de la arena, una puerta muy rara. Es un portal de energía. Es un portal dimensional que conduce a otras dimensiones, a otras épocas, a otros lugares. ¿Qué forma tiene esa puerta? Tiene mucha luz. Es una puerta que tiene mucha luz. Bien, acércate a la puerta. Puedes pasar primero una mano, un brazo, una pierna y luego lo retiras. Es muy posible que al pasar la mano y el brazo, la mano y el brazo se desaparezcan. Pero apenas lo vuelvas a traer, vuelve a aparecer. Porque eso es una puerta multidimensional, es un portal de energía. Y cuando pases completamente al otro lado, te encontrarás en otra época, otro lugar, otro cuerpo, otra gente. Primero, para que tengas confianza, ensaya la puerta de a poquitos. ¿La quieres pasar? Bien, pásala. ¿Cómo eres allí? ¿Eres hombre o mujer? Soy un hombre. Soy un hombre. Alto. ¿Qué nombre consideras que tienes? ¿Cuál viene a tu mente? Carlos. Carlos, ¿qué nacionalidad tienes? ¿En qué país te encuentras? Paraguay. Paraguay. Carlos, ¿qué edad tienes más o menos? Veinticinco. Veinticinco. ¿Eres casado o soltero? Casado. ¿Tienes hijos? No. ¿Tu familia es pobre o rica? Rica. Ve a la casa en la que vives. Yo quiero saber cómo es. ¿Cuál es la casa en la que vives? Es una casa muy grande, tiene muchos pisos, muchos cuadros, es muy lujosa. Una casa muy grande, muy lujosa, con muchos cuadros. ¿Cuál es la casa en la que vives? Sí. Tienes un jardín, mis lindas. Carlos, ¿eres feliz? Sí. ¿Tu salud es buena? No. ¿Qué problema tienes de salud? Me duelen mucho las piernas. Me duelen mucho las piernas. ¿Ha sido donde el médico? No. ¿Qué época es, Carlos? ¿Qué año? ¿Qué época es, Carlos? 1,900. ¿Y tú vives en el campo o en alguna ciudad? En alguna ciudad. Carlos, si tu familia es rica, si vives en la ciudad, ¿por qué no te has hecho mirarte a un médico a ver qué pasa en tus piernas? ¿Cuánto llevas de casado? ¿Por qué no has podido tener familia? No hemos querido tener hijos. ¿No han querido tener hijos? No hemos querido. ¿Ah, no han podido? Ni te pregunto por qué no has sido el del médico, si no has sido para las piernas, mucho menos has sido para eso otro. Carlos, adelántate un poco en esa vida a un momento importante para ti. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Mi madre está muy enfermo. Está muy mal. ¿Qué le sucede? ¿Y tú qué edad tienes en ese momento, Carlos? 48. 48. ¿Pudieron tener familia tu esposa y tú? No. No. ¿Tu salud cómo sigue? Carlos, ¿ustedes allí tienen algún animal en su casa? No. No. ¿Puedo saber por qué no? Si es muy usual tener en las casas una mascota. No me gustan. No me gustan. Carlos, ¿alguna vez en tu vida te sucedió algo con algún animal? Sí. 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 Muchos perros me persiguen. Muchos perros me persiguen. Y en ese momento que te persiguen los perros, ¿qué edad tienes, Carlos? Tengo 12 años. ¿Te muerden en alguna parte de tu cuerpo? Sí, ¿en qué parte? ¿Me muerden en la pierna? Ahora sí entendemos por qué terroran los perros, por qué el dolor en las piernas. Carlitos, con los perros suceden varias cosas. Primera, ellos son territoriales. Ellos defienden la propiedad del amo. Segundo, son juguetones y pueden pensar que tú estás jugando. Tercero, hay unos perros que juegan muy brusco, muy pesados, porque ellos no distinguen bien hasta dónde pueden morder y cómo y cuándo. Carlitos, ¿esos perros eran de quién? ¿De algún vecino? No. ¿Eran de ustedes? No. ¿De dónde salieron esos perros? No, estaban en la calle. Estaban en la calle. ¿Tú por qué corriste? Porque otra cosa que sucede es que los animales tienen tendencia a percibir al que corre. Ellos perciben el miedo. ¿Qué te hizo correr? Ellos te hicieron correr. Carlitos, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú fuiste a la escuela? No. No fuiste a la escuela. ¿Pero has vivido en el campo? No has vivido en el campo. Ya que no fuiste a la escuela, tus padres te ponían profesor particular que iba a tu casa. Sí. Como era rico, le pagaban profesor. ¿Alguna vez tu profesor te dijo cuál es el animal más peligroso de todo el reino animal? ¿El más de todos? Vamos a hacer un ejercicio, Carlitos. ¿Cuál crees tú que es el animal más peligroso? Te doy tres oportunidades. Y si ganas, te regalo un pollito de cuerda. Dime nombres de tres animales, yo veo si aciertas. El más peligroso de todos. El tigre. No, fallaste. Conozco un animal más peligroso que el tigre. Ese animal tiene una trompa larga y coge ese tigre con esa trompa y lo ambolea y lo tira lejos. Y tiene unas patas que paren columnas. Donde logre pisar a ese tigre, mejor dicho que era lo que llaman tigre aplastado. El elefante. El elefante. El elefante, van dos. Conozco un animal más peligroso que el elefante. Es un animal que con los colmillos de elefante hace unas bolas que llaman de billar. Es un animal que coge al elefante y lo pone a trabajar para él en los circos. Es un animal... El hombre. El hombre. Es el animal más peligroso de todos. Y eso que hay un animal más peligroso que el hombre. Más. Es un animal que es capaz de poner al hombre a comer arrodillado. A pedir perdón. La mujer. Pero te doy por respuesta buena el hombre. Aceptaste. El hombre es el animal más peligroso. Es el animal que es capaz de ir a lo profundo de los océanos a matar las ballenas. Los tiburones. Es el animal que es capaz de ir a los picos más altos a quitarle los huevos a las águilas. Es el animal que es capaz de ir a las llanuras a matar a las cerdas. A los tigres. Es el único animal que caza por deporte. Oye Julio, ¿qué vas a hacer ahora en el fin de Semana Santa? No, estoy como tan aburrido. No, venga, desabórrase, vámonos de cacería. Mata por deporte. Es el único animal, el hombre. Yo no quisiera ver cuando otros animales se encuentren frente a una mujer así, frente a frente. No me quiero imaginar el infarto que le da a esos animales donde ellos tengan conciencia de que la mujer, en especial las que se llaman Andreas, son peligrosísimas. No me lo quiero imaginar. No me quiero imaginar un pobre conejito con sus orejitas, sus dientecitos bien inocentes y frente a frente con una mujer. No me quiero imaginar una pobre serpiente que no tiene patas, que se tiene que arrastrar. O sea, es un animal que lleva una vida muy arrastrada. No me la quiero imaginar. No me quiero imaginar una pobre lechucita que sale en las noches a buscar comida y se encuentra con una mujer con una linterna. ¿Perdonas a todos esos animalitos si consciente o inconscientemente te causaron temor? Esos perros porque no se dieron cuenta de que tú eras humano, porque ellos no habían ido a la escuela y no les enseñaron lo peligroso que era el humano. Pero no hubieran sabido que tú eras un niño de 12 años, hombre. Salí chillando con el rabo entre las patas. ¿Los perdonas porque se hicieron los valientes y tú te hiciste el cobarde y saliste corriendo? Sí. Bien, perdónalos porque no sabía a quién persiguen. ¿Los perdonas también por haber tratado de evitar que tú siguieras corriendo porque a lo mejor querían jugar y te mordieron en la pierna? Sí. Bien, perdónalos porque no saben lo que muerden. Sí. Ahora, Carlos, con ese amor que te está llenando, ve profundo al final de esa vida a ver cómo muere tu cuerpo físico. Bien, perdónalos porque no saben lo que muerden. ¿Estoy muy enfermo? Estoy muy enfermo. Tengo cáncer. Tengo cáncer. ¿En qué parte de tu cuerpo tienes el cáncer, Carlos? ¿En qué parte de tu cuerpo tienes el cáncer, Carlos? En el colo. En el colo. ¿Qué edad tienes en ese momento? 65. 65. ¿Tienes temor de morir? No. No. Entonces adelántate a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo. Ubícate en ese último instante. Un momento. ¿Tienes? ¿Tienes temor de morir? Sí. ¿Ya te desprendiste? ¿Vas hacia alguna luz o estás en la luz? Carlos, si la luz lo permite, haz un balance de cuál fue la enseñanza que te dejó para tu espíritu esa vida. Pero es el que vivimos en un ciclo donde hay muchos padres, muchos padres, los padres, los padres, los padres, las paredes, sus vidas, sí me llama la atención, que no entró a algunas malas casas. Mucha felicidad, mucho amor, me siento muy bien. Esa vida me dejó mucha felicidad, mucho amor, me siento muy bien. ¿Y qué enseñanza podría tomar Andrea en la vida actual de esa vida vuestra? Necesita felicidad. Ella necesita felicidad, casualmente lo que tú tienes en demasía. Pide permiso a la luz, a ver si autoriza que tú le transfieras felicidad a Andrea. No autoriza, tiene que hacer algo que ella consiga por sí misma. ¿Qué consejos le darías tú hoy a Andrea, sabiendo que eres el mismo espíritu? Que disfrute cada momento de la vida. Que disfrute cada momento de la vida. Que disfrute cada momento de la vida. Que sea muy feliz. Que sea muy feliz. Carlos, el temor que antes Andrea tenía los animales, ¿ya hoy sana? Bueno, Carlos, me despido de ti para que sigas tu proceso en la luz, que la par del universo te acompañe siempre. ¿Consideras que ya Andrea está preparada para regresar? Sí. Bien. Entonces, vete en paz y déjame con Andrea. Andrea, ¿estás ahí? Sí. ¿Consideras que estás preparada para regresar? Sí. Entonces, ubícate en esa playa que tanto te gusta. Caminando descalza por la arena, sintiendo cómo los dedos de tus pies se masajean con esa arena húmeda y tibia. Sintiendo el sonido de las olas, la brisa en tu rostro. Con ese sol a él en el horizonte, ocultándose. Y comienza a preparar tu equipaje de regreso. En lo más hermoso de tu corazón y de tu alma, comienza a colocar todos los regalos que vas a traer para ti y para los que amas. Seguridad en las noches, tranquilidad, paz, sueños agradables, profundos, bienestar. Ahora sí, amor a los animalitos, entendiendo que aunque eres humana, tú no les vas a hacer daño, porque tú no estás en ese grupo de cazadores. No, tú deseas la paz para todos. Entonces, sigue preparando todos esos regalos. Yo voy a empezar a contar de uno a cinco. Con cada número irá regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche, cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirás fácil y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir espectacular, maravillosa, alegre, feliz, positiva. No sabes por qué, pero sientes como un afecto, un amor por los animales. Sientes una tranquilidad, una paz en las noches. Pones la cabeza en la almohada y pronto, rápidamente, te duermes profunda y tus sueños son placenteros. Hasta el otro día, a la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te sientes más feliz, más positiva, más alegre. Uno, comienzas despacio, lentamente a regresar. Abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo al llegar a cinco. Dos, sigue regresando. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa segunda fase de tu vida futura que hoy comenzó. De paz, de amor, de alegría, de seguridad, de confianza, de positivismo. De felicidad. Te sientes livianita, livianita, como si hubieras sacado cosas que pensaban, que ofrimían. Y ahora sientes una sensación de libertad, como la de un águila real volando en las nubes. Tres, sigue regresando. Saca cualquier cansancio o cualquier dolor que haya en tu cuerpo, no lo necesitas fuera. Cuatro, sigue regresando. Olvida lo que debas olvidar. Para el bien de esa segunda fase de tu vida futura que hace poco comenzó. Prepárate que va a despertar la Andrea más feliz de todo el universo. La Andrea más feliz de todo el reino animal. ¿Preparada? Cinco, despierta. Andrea, más o menos, ¿cuántos minutos llevas en esta silla? Por ahí, quince minutos y muy buena para calcular el tiempo. ¿Y qué recuerdas? Te recuerdo que me llevaste a otro estado, pues, a otro momento. Dije que me llamaba Carlos. Tendré que vivía en Paraguay. Paraguay, que me llamaba Paraguay, que me llamaba Paraguay, que me llamaba Paraguay. Paraguay, que me llamaba Paraguay. ¿Qué sensación te dan los perros? No. Nada. ¿Tú sabes que contestaste unas preguntas? Sí. ¿Sabes que te ganaste un premio? Sí, un pollito. Gracias. ¿Tienes algún dolor? No. Sí. Un dolor. Bueno. Fallaste en una cosa. No estuviste ahí quince minutos. ¿Cuánto estuvo? Una hora. Hora y cuartos. Hora y quince minutos. Mucho tiempo. Bueno. Gracias. 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 y y y